La pasada semana se inauguraba en la Fundación para la Promoción del Empleo, la Formación Profesional y el Movimiento Cooperativo de la Villa de Ingenio, el programa de formación en alternancia con el empleo denominado Acacia. A través del mismo se formarán 15 alumnos y alumnas del municipio en la Especialidad de Operaciones Básicas de Cocina durante 11 meses. Queremos gente guapa, y gente guapa no es porque sea ni más rubia, ni más larga, ni más estirada, ni más tal. Es sencillamente una actitud ante los demás. Me gustaría dar, o quiero dar, o estoy obligado a dar lo mismo que me gustaría recibir de los demás. La gerente de la Fundación, Claudia Perdomo, comentó que aunque el proyecto abarca conocimientos, pero el 50% es trabajar las actitudes y las habilidades, y para ello tienen que dejarse enseñar y tener confianza. Estos proyectos cambian vida si ustedes lo aprovechan, dijo. Finalmente, Faustina Jiménez, directora del proyecto, matizó que además de la credibilidad, se busca la excelencia, la cual se consigue con trabajo y esfuerzo. Además del PFAE Acacia, la Villa de Ingenio también ha recibido una subvención para desarrollar el Plan de Formación en Alternancia con el Empleo, al OE, de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, y el PFAE Garantía Juvenil Arame, de Cocina. Esos proyectos están subvencionados por el Servicio Canario de Empleo, ascendiendo la cuantía concedida para cada uno de los proyectos, aproximadamente 269.000, por lo que se le concedió al Ayuntamiento de Ingenio para el desarrollo de estos programas un total de 807.000 euros. El alcalde de la Villa de Ingenio, Juan Díaz, les quiso dar las gracias por la confianza depositada en la administración. Por otro lado, expresó la prioridad del Grupo de Gobierno de trabajar por el empleo y la formación, mostrándose orgulloso de las subvenciones que se han logrado para desarrollar planes de empleo y proyectos de formación. Este es un proyecto que se presenta, en este caso desde la propia fundación, se consigue para 15 alumnos y ahora que ustedes lo disfruten, que ustedes lo trabajen, que aprovechen y al final por conseguir un puesto de trabajo. Por mi parte, nada más, eso sí, que disfruten de la formación y esperar que en el futuro haya un, por lo menos, sea mucho más claro y ya un empleo que es lo que cada uno desea tener en cada una de sus casas.